Hola, bienvenidos al Centro de Alto Rendimiento. Pasad que os enseño mi día a día. Desde el 2 de febrero me vine para acá y bueno, ya llevo bastante tiempo. Bueno, al principio era raro porque, no sé, yo estaba sola y tenía que conocer gente y tal, pero bueno, son buena gente y bueno, poco a poco me fui adaptando. Bueno, pues esta es la habitación y bueno, esas son mis amigas allí del cole. Me lo regaló mi madre hace mucho tiempo. Bueno, llevo el número 6 porque desde los 6 años empecé con la minimoto y bueno, me gustó ese número y lo he llevado siempre. Bueno, picamos para que vean quién desayuno. Me gustó un poquito al principio, ¿eh? Me pones al día, pero bien. Estoy preparando para ir a entrenar. La verdad es que muy bien, ¿no? El motorlán hizo, hizo un gran papel. Y es de los mejores y la verdad es que me transmite mucho y me da buenos consejos. Ahora presento a mi entrenador, que es con el que entrena todos los días. ¿Qué tal, María? Pues empezamos a finales de enero. Ella estaba entrenando en Toledo y vino al CAR. Estar interna aquí, nos pidieron, pues, que si podíamos incorporarla al grupo de especialistas en temas tanto de coches como de moto. Pues ahora estamos en el remo y ejercitamos un poco, calentamos el tren superior para después hacer ya más fuerza. El proceso de adaptación ha sido muy bueno y esto es gracias a que es una persona mentalmente muy ordenada. Bueno, este es mi día a día en el CAR. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima carrera. ¡A luego! Bueno, esta es mi segunda casa donde paso más tiempo cuando vengo a las carreras. Bueno, este año repito el CEU y la verdad es que se presenta mejor ya que estoy en las carreras luchando por las primeras posiciones y estoy haciendo bastante buenos tiempos. En Aragón se dio bastante bien. Quedé primera y rodé rápido, así que a ver qué tal la última parte de la temporada. En cuanto al wheelcar estoy muy contenta de la oportunidad que me dan, ya que es una experiencia nueva y la que tengan muchas ganas de aprender. Agradecer a los sponsors que me den esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.